Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para quienes que no me conocen, yo soy Janie y si estás buscando recetas fáciles, sencillas, que cualquiera puede hacer, llegaste a mi canal. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Y el día de hoy te traigo una receta muy rica, muy sencilla, que a mí me gusta mucho y que se da mucho en Tabasco, que es donde yo soy originaria, y son los platanitos rellenos. Quiero aclarar que es la forma como yo lo hago. Yo sé que hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que lo hace, obviamente, para vender, que lo hace como negocio y le quedan súper deliciosos. Pero yo te doy una opción para que lo hagas en casa y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Ok, para mis plátanos, vamos, para los plátanos vamos a poner a coser dos plátanos machos medianos cortados en tres partes y vamos a quitarle el rabito. Vamos a poner a coser a vapor. Son cuatro. No deben de estar tan maduros. Es término medio, ni verdes, ni maduros. Y la cocción va a ser a vapor. Eso es muy importante porque los plátanos no se deben de mojar. Ok, estos quedaron aquí encima. Si gustan, los puedes parar para que todos se cosan al mismo tiempo. Esto va a tardar aproximadamente una hora. Ok, ya pasó la hora. ¿Cómo sabemos que ya está cocido? Bueno, mira, se empieza a salir de la cascarita. Vamos a sacar todo esto y lo vamos a dejar enfriar. Con mucho cuidado vamos a tratar de quitarle la cáscara. ¿Para qué? Para ya no tener que dejar la cáscara aquí y solamente lo que es la pulpa. Mira, ahí está ya cocido. ¿Por qué no lo pongo en agua directamente? El plátano nunca debe tocar el agua. Les voy a platicar. La primera vez que intenté hacer los plátanos, así lo hice. Lo puse a cocer en agua y para empezar no se cocieron bien. Fue como si el agua hiciera un efecto de endurecerlos. Luego el sabor estaba fatal. Entonces por eso les comento de que es mejor a vapor. Ok, miren. Vamos a repetir la misma operación con el resto de los pedazos que cocimos y lo vamos a dejar enfriar. Ok, ya que nuestros plátanos se enfriaron un poco, los vamos a machacar. Vamos a hacer un puré como si fuera el de papa. Y aquí vamos a agregarle harina de trigo. Vamos a agregar, son las cucharadas que utilizamos para comer. Solamente una y media. Es todo lo que vamos a agregar. Esto es para que se comparte mucho mejor. No vamos a agregarle nada más, ok. Ni sal, ni pimienta, nada al plátano porque este no tiene que cambiar su sabor, ok. Ok, ya lo mezclamos y lo que podemos hacer es hacer unas bolitas. Lo que te recomiendo es que te pongas un poquito de harina en la mano o... que estén un poquito mojadas para que no se te pegue al momento de hacer las bolitas, ok. Por ejemplo, yo aquí lo que hice fue mojarlas un poco y podemos ir haciendo unas bolitas o dejarlo reposar en lo que hacemos el relleno. Ok, aquí tengo un sartén con una cucharadita de aceite. Tradicionalmente, los platanitos rellenos en Tabasco son de carne molida o picadillo como le llaman aquí y también de queso. El queso se utiliza uno que es de papelito amarillo, que es un queso seco que se le pone un poquito de azúcar, pero en esta ocasión voy a utilizar dos tipos de queso diferente. Pero primero vamos a hacer el relleno de carne molida. Aquí tengo el aceite. En cuanto esté caliente, vamos a agregar un cuarto de cebolla picadita, ok. Vamos a citronarla un poco. Ya que las citronamos, vamos a agregar un cuarto de carne molida. Mezclamos. Tengo a fuego medio. Este relleno yo no lleva ni papa ni zanahoria, ok. Es solamente la carne molida entomatada, por así decirlo. Aquí lo que le voy a agregar es un toque diferente de sabor. Y para eso voy a agregar solamente una pizca de orégano. Esto es menos de un cuarto de cucharadita, ok. A diferencia de otras veces donde el tomate se agrega cuando ya la carne está casi cocida, que ya agregamos la papa y la zanahoria, en esta ocasión lo voy a hacer diferente porque necesitamos que el tomate se deshaga completamente. Así que voy a agregar un tomate grande, lo más picadito posible. Vamos a mezclar con la carne y la cebolla. Agregamos un cuarto de taza de agua. Y dejamos cocinar hasta que la carne obviamente esté completamente cocida. Y el tomate también esté cocido al grado de que se deshaga completamente y se mezcle con la carne. Ok, ya tenemos aquí nuestra carne molida o picadillo. Yo lo que hice fue conforme se iba terminando de cocer, pues con la misma cuchara grande empecé a machacarlo para que quedara lo más finito posible la carne y el tomate. Eso es muy importante que no nos queden los trozos, ok. Y vamos a empezar a preparar nuestros platanitos rellenos. Aquí tengo un plato, como te decía. Vamos a tomar un poco del plátano. Para eso tengo aquí un recipiente con un poquito de agua para poder mojarme las manos y no se me pegue. Ok. Aquí lo tenemos. Vamos a agregar, hacemos como una tortillita ovalada. Ponemos un poquito del relleno. En este caso el de carne. Y vamos a empezar a cerrar. Aquí estoy agregando un poquito más del plátano. Ok. Y que te decía de mojarse las manos, es muy importante para que no se nos pegue. Eso es muy, muy importante. Ok. Vamos a hacer una forma ovalada. Así como te estoy mostrando. Porque así son los platanitos tradicionales, ok. Ok. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y vamos a repetir la operación con el otro relleno. Los otros dos rellenos que vamos a manejar es queso crema en trocitos. Y el otro relleno es queso fresco o queso molido. Tradicionalmente en Tabasco se utiliza uno de papel amarillito y le ponen un poco de azúcar. Pero yo voy a utilizar 100% este, ok. Así como te decía, ponemos el quesito. Y empezamos a cerrar, ok. Aquí le ponemos un poquito más para tapar esos grumitos de queso para que al momento que lo estemos friendo no nos vaya a saltar, ok. Y ahora sí, repetimos esta operación con el resto de nuestra mezcla de plátano. Este quedó un poquito más chiquito. Nada más busca que queden del mismo tamaño, sobre todo si los vas a hacer para vender. Ok, en un sartén amplio vamos a poner aceite y vamos a colocar nuestros platanitos. Algo también que puedes hacer es en lugar de agua, ponerte aceite en las manos para hacer los platanitos. Obviamente para que no tengas ningún problema al momento de ponerlos en el aceite. Algo muy importante que te recomiendo es conforme los vayas formando, los vayas colocando en el aceite, ok. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a pegar. Ya que están completamente cocidos, los vamos a retirar. Estos regularmente se acompañan con frijoles refritos, ok. Y así es como quedan nuestros platanitos rellenos. Ahorita los vamos a degustar. Algo muy importante es que de 4 plátanos medianos, porque aquí no son tan grandes, te salen aproximadamente 10 platanitos. No es lo mismo, por ejemplo, en Tabasco, que un plátano macho, que le llaman, es 3 veces más grande que el que les mostré. Así que ahí hay mucha diferencia en cuestión de cantidades con algunas recetas. Ok, aquí tengo un platanito relleno y lo voy a probar con ustedes. Este es de carne. Cuando lo dejas, ya que escurre el aceite y que se enfríe un poco, se hace un poco, se hace durito, ok. Exageradamente, pero sí un poquito más durito, agarra mayor consistencia. Está súper, súper rico. Algo muy importante. Yo les dije en la cocción que era una hora. Ya lo puse ahí escrito que son solamente 40 minutos. ¿Por qué? Porque no queremos que quede demasiado aguado. Con 40 minutos es más que suficiente para que se cosa. Vas a ver porque cambia la cáscara de color y, obviamente, el centro también se vuelve un poquito más blandito. Se puede salir un poquito de la cáscara lo que es el plátano. Entonces, 40 minutos es suficiente porque queremos que nos quede también un poco más firme la mezcla. Sí, yo aquí lo hice más suave, pero sí te recomiendo que sean 40 minutos. Entonces, a mí me gusta esta consistencia, pero si vas a vender, si no quieres las cosas demasiado, así como que blanditas, con 40 minutos de cocción es más que suficiente. Algo que tengo que destacar es que en Tabasco y creo que también en Veracruz, lo que es Tabasco, Veracruz y no recuerdo si también en Oaxaca y en Yucatán, pues hacen este tipo de receta que es el plátano, los platanitos rellenos. Los plátanos machos allá es el triple tamaño de lo que yo les mencioné. Realmente son muy grandes, son más gorditos, entonces hay recetas donde te dicen con dos plátanos es suficiente. Sí, pero dos plátanos equivalen a seis de los que yo estoy haciendo. Entonces, yo ahorita hice cuatro, pues tú lo que puedes hacer es doblar la cantidad. Como son medianitos, realmente miden, yo creo que 20 centímetros a lo mucho. Yo, los que venden almonios aquí en Monterrey, sí necesitarías por lo menos unos seis, siete plátanos para que te salgan entre 20, 25 platanitos rellenos, sobre todo si tienes una familia numerosa, es decir, por lo menos papá, mamá y tres hijos, ¿ok? Para que todos disfruten. Puedes hacerlos de carne y puedes hacerlos también solamente de queso. Si los haces solamente de queso, la verdad resulta una receta muy económica. Honestamente, va a ser una receta muy económica y muy sabrosa. ¿Por qué? Porque el queso fresco tiende a derretirse un poquito y al mezclarse con el sabor del plátano queda súper exquisito. Recuerda que el plátano no hay que ponerle absolutamente nada de condimento, solamente la harina que le pusimos. Si tú quieres, puedes agregarle un poquito más de harina para que quede más durito, pero con la cucharada y media es lo ideal y el tiempo de cocción que te mencioné. Y así es como quedan nuestros platanitos rellenos súper ricos. Espero la verdad que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. No olvides dejar tus comentarios que son muy importantes para mí. Y también, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y activas la campanita de notificaciones porque de esa forma YouTube te avisa cada vez que hay un video nuevo. Si ya te suscribiste y no has activado la campanita, te invito a que lo hagas para que, bueno, tampoco te pierdas nada. Muchísimas gracias por verme. Les mando mucho, mucho, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.